En otros temas, culminan al 100% los trabajos de construcción del domo del Mercado Municipal Rafael Hernández Ochoa en Cozoleacaque, Veracruz. Culminan al 100% los trabajos de la construcción del domo del Mercado Municipal Rafael Hernández Ochoa de Cozoleacaque, Veracruz, donde decenas de locatarios ya se encuentran en espera de ser reubicados en este espacio destinado para los comerciantes y mejorar el servicio para los habitantes de la ciudad. Además, la regidora encargada de esta comisión dio a conocer en entrevista que se seguirá trabajando en la situación de los vendedores ambulantes. Mercados, pues es ya la terminación del domo, que es lo que estamos haciendo, que todavía le faltan unos detallitos por ahí, como es pintura, para ya poder reubicar a los ambulantes que están en el estacionamiento. La construcción ya está totalmente terminada, ya, nada más faltan detallitos que son pintura y por ahí unos detallitos que el agua corre por en medio del domo. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Yanín Gardusa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!